Un total de 426 familias ya cuenta con el carnet del Gobierno de Aragón que les acredita como monoparentales. Un documento que reconoce su difícil situación para conciliar la vida laboral y familiar y que les permite tener una seguridad jurídica en procesos como la escolarización de los hijos. No tiene que presentar una numerosísima documentación que acredite que son monoparentales, sino que ese carnet que nosotros hemos emitido las acredita ya. Que nos normaliza y que nos iguala con el resto de las familias. En realidad nosotras siempre lo que reivindicamos y por lo que luchamos es porque nuestras familias, nuestros hijos e hijas sean iguales que todos los demás. Como novedad en el próximo proceso de escolarización, las familias monoparentales sumarán la misma puntuación que las numerosas, ya que antes solo contaban con 0,5 puntos y ahora se equipara a un punto. Garantiza la igualdad de oportunidades y claro, hablando de educación, donde estamos trabajando en los centros educativos sobre igualdad, pues tenemos que partir desde la base y de la estructura. La dificultad que tienen las familias monoparentales es para conciliar sus tiempos personales, familiares y laborales. ¿Por qué? Porque necesitan tener cercanía en el lugar donde se escolarizan sus hijos, en el lugar donde trabajan y en el lugar donde conviven. El periodo para solicitar una plaza comenzará el 11 de marzo y se prolongará hasta el día 17.